Hola, bienvenidos a un nuevo espacio de candidaturas visibles. Ya saben que este gestión llega a la alianza de epicentro con IDEA Internacional y de lo que se trata es de escuchar a gente nueva, a gente de minorías y a mujeres, que postula a las próximas elecciones del 2 de octubre, que postula a lo largo y ancho del país, tenemos candidatos a lo largo y ancho del país y por todo tipo de partidos y movimientos. Hoy nos acompaña Martiño Espichán, él postula a ser alcalde distrital de Mala, en departamento de Lima, él es profe de secundaria de geografía e historia y también da acción, tiene 32 años, postula por el Movimiento Concertación para el Desarrollo Regional La Familia. ¿Está bien? ¿Así es? Exacto. Así es. Es también promotor cultural afroperuano. Quisiera empezar por esto último. Usted va a postular a la alcaldía distrital de Mala y el hecho de ser un promotor cultural afroperuano, ¿cree que va a condicionar o condiciona de alguna manera su ideario o su proyecto político? Bien, Anduska, la verdad, antes de responderte, gracias por la invitación a ti y a Epicentro. En cuanto a la pregunta que refieres, no, particularmente yo creo, soy afroperuano, orgulloso de mis raíces y mi identidad, pero yo vivo en un distrito donde es pluricultural, no hemos recibido personas de Huancabelí, Callaoyos, Abancay, Arequipa, Ayacucho, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en conjunto por todo, ¿no? El ser afroperuano no marca la pauta de mi diario político. Pero para usted sí que es importante esta pluriculturalidad. Entonces, ¿cómo piensa trabajar ese aspecto de llegar a la municipalidad distrital de Mala? Aquí en Mala, te comento, hay adultos mayores que tienen saberes ancestrales, tradicionales, de tejer una canasta de junco o de caña, o tocar la flauta o el violín, ¿no? Nosotros queremos darles la oportunidad a ellos para que a través de sus saberes puedan educar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes del distrito, ¿no? Para que se mantenga el legado cultural y para que se mantengan los conocimientos. ¿Y cómo van a hacer eso? ¿A través de qué? ¿De proyectos en las escuelas? ¿Cómo plantea? Sí, en el plan de gobierno que hemos elaborado, te comento, tenemos la proyección de la Escuela de Arte de Mala, que se convertirá en la primera de toda la provincia de Cañete. A través de esta Escuela de Arte es que queremos acercarnos a los colegios, instituciones públicas y privadas, para poder, a través de talleres formativos, de intervalos de tres meses, para comenzar, según la visión que tenemos, los adultos mayores puedan apoyarnos enseñando, ¿no? Compartiendo sus saberes. Ajá. ¿Y sería abierto para todo tipo de público o especial incidencia en los niños? Es un espacio abierto para todos los públicos. Por un lado, hemos focalizado el sector educativo, la primera infancia, primaria, secundaria, pero por otro lado también el público adulto, ¿no? En Mala hay muchas personas que son comerciantes, trabajadores, entonces a ellos también queremos fortalecerlos, ¿no? A través de los talleres que estamos planteando. Se trata de ir limpiando o ir acercando esta barrera de nosotros y el resto, ¿no? Nosotros y ellos, ¿no? ¿Qué tanto daño nos está haciendo, no? Sí, yo creo que tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Para romper estas barreras, estas vallas que la vida social nos ha puesto y que impiden el desarrollo de los pueblos, ¿no? En Mala, muy a pesar de que estamos muy cerca a Lima, no es ajeno a esto, ¿no? No hay que irnos a la última casa de los Andes para decir, oye, ¿qué pasa? No, aquí también en la costa sucede y tenemos que luchar contra ello. Usted me ha comentado que en el primer año de gestión, en el caso de ganar la alcaldía, quiere hacer hincapié en tres puntos, en el ordenamiento urbanístico de Mala, en los servicios básicos y también en el tema salud. Si empezamos por ordenamiento urbanístico, ¿por qué es tan necesario el ordenamiento en Mala? Mala es una tierra con 60.000 habitantes alrededor y ciertamente no hay un control, por ejemplo, del parque automotor, ¿no? En Mala, según la normativa, solamente pueden haber 2.000 modotaxis, lo cual es superior a ese monto y nunca se ha trabajado, por ejemplo, un plan entre empresa y municipalidad para educación vial, ¿no? Para mencionar un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que queremos trabajar es eso, el ordenamiento de Mala, establecer rutas definidas para que Mala no sea caótica. Uno llega al centro de Mala y vas a encontrar, pues, un sinfín de vehículos que perjudican el ornato y esto perjudica, pues, el atractivo turístico que Mala pueda tener, ¿no? Y perjudica la salud mental de las personas, ¿no? Porque cuando uno solo escucha un acelerón de moto todo el rato, también es... O sea, hay que buscar ese equilibrio entre que la gente pueda trabajar y la gente pueda vivir, ¿no? Exacto. Aquí sufrimos en ese sentido, por ejemplo, de contaminación auditiva, ¿no? Aparte, sabes bien que a veces las motos... Bueno, el término que ellos usan es tunear, ¿no? Sí. Tunean sus motos y las cargan de parlantes y eso también genera, pues, conflictos, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es trabajar en conjunto, ¿no? Que ellos nos apoyen, por ejemplo, en educación vial y nosotros darles las facilidades desde las organizas municipales para que puedan transitar con orden, ¿no? Entonces, es más o menos la visión del ordenamiento, pero que también va de la mano con el medio ambiente. Te comentaba, Mala es una tierra lamentablemente contaminada, no tenemos una planta de tratamiento de residuos, todo el desagüe maleño se va hacia el río y por el río hacia el mar, ¿no? Entonces, es un problema terrible de contaminación y Mala, te comento, también es tierra pesquera. Entonces, hay un círculo vicioso ahí que podría... y nos está haciendo daño, ¿no? Y el tema de salud, ¿cuál es la situación de Mala en términos de salud? Mala tiene un centro de salud considerado en el papel desde el dos mil dieciocho como materno infantil, un y cuatro. En el papel, más no en la realidad se ha cumplido, ¿no? Si bien es cierto, las municipalidades no tenemos incidencia directa en la administración de los centros de salud, pero podemos ejercer el rol fiscalizador y apoyar también con implementación si se requiere, pero aquí los que tienen que cumplir su función fue en las redes de salud, la direza, minsa, ¿no? Te comento, es un materno infantil y no tenemos cesárea, por ejemplo. Entonces, las mujeres que dan a luz tienen que irse hasta la provincia de Cañete, San Vicente, para poder ser atendidas con este servicio, ¿no? Y por otro lado, usted te comentaba hace un momento que Mala tiene 60 mil habitantes, dentro de Mala, pero Mala es el eje principal de la cuenca, del valle, del río Mala. Alrededor nuestro están San Antonio, Calango, Santa Cruz de Flores, Asia, Coahillo, distritos que su población llega a Mala para atender también cuando hay una emergencia, ¿no? Y si abrimos un poco más el panorama, nos iremos hacia la zona centro de Yaoyos y norte de Yaoyos. Entonces, imagínate el nivel de salud que tenemos. O ante cualquier desastre natural, ¿no? Como ha pasado a veces, desnizamientos o sismos, y el primer hospital es el de Mala, ¿no? Exacto. Entonces, es triste, la verdad. Y en ese sentido, ¿qué piensan? Me dice fiscalizar, imagino que exigir y persistir para que el gobierno regional les dé más apoyo, para que el ministerio les dé más apoyo. Sí, efectivamente, está en ello, ¿no? Fortalecer el sector. Justo hemos firmado un tratado, por así llamarlo, de fortalecimiento del centro de salud, ¿no? De darle herramientas adecuadas y apoyarlos en infraestructura. Pero a la par, te soy sincero, conociendo la realidad de Mala, quisiera traer a Mala un hospital de la solidaridad, ¿no? Ya hemos tenido algunas conversaciones con la parte administrativa, y es viable y es posible, ¿no? Muchos vecinos de Mala requieren que en Mala haya más atención en diversas especialidades. Porque aquí, como te comentaba, no tenemos ni cesárea, ¿no? Tenemos que darle más especialidades y por eso que queremos gestionar en Mala la presencia de un hospital de la solidaridad. En San Vicente hay uno, que es la capital de provincia, y hacia Lima, en Lurín, hay otro. Pero con toda la población que tenemos en Mala, sería importante y necesario que haya tenido uno aquí en Mala, ¿no? Bueno, usted es profesor, es profe de secundaria, y si bien es cierto las competencias en educación no son de los municipios, sí que está dentro de su plano el tema de la educación. Y usted lo que plantea, corríjame si me equivoco, es, digamos, unir a todas las instituciones educativas, sean público-privadas, para que entre ellas compartan información, se formen, ¿no? Eso es lo que usted está un poco planteando, ¿no? Se nutra. Sí, efectivamente. Lo que nosotros planteamos con educación es un intercambio entre colegios tanto particulares y estatales, ¿no? Y que con ese intercambio fortalecer a docentes a través de la capacitación continua, fortalecer a los estudiantes a través, pues, de concursos, los eventos interescolares, ¿no? Que puedan permitirnos el desarrollarlos y potenciarlos. Le comento rápidamente, el examen censal que se toma en Mala, el promedio del alumno no supere el once. La gente exige, pues, más cemento, más carpetas, pero para trabajar y desarrollar educación no basta eso. Tenemos que avanzar mucho más. Y es por eso que lanzamos esta propuesta de intercambio entre colegios estatales y particulares. Me he reunido previamente con directores y están llanos a poder trabajar este proyecto, ¿no? Y me alegra porque no hay egoísmos. En favor de la educación y se proyecta muy bien lo que estamos planteando. Bueno, pero esa es una gran iniciativa, ¿no? Le deseamos lo mejor, como a todos los candidatos, para este 2 de octubre. Y le deseamos lo mejor a Mala. Por eso es importante saber lo que proponen sus candidatos, porque un voto informado es un voto práctico y un voto útil. Y un voto informado es un voto que puede reclamar después sus derechos también. Exacto. Nosotros en toda la campaña hemos hablado de ello, ¿no? Que el voto informado es lo más importante, ¿no? Que la gente no vote porque te regalaron algo o porque te dieron algo, sino que vote con conocimiento, ¿no? Que es lo más importante. Ya hemos votado con el corazón y miren cómo está el Perú, ¿no? Entonces no podemos repetir la historia. Le agradezco mucho. Un gustazo haberlo conocido y le deseo lo mejor. Muchísimas gracias.